Ya violentan los primeros 100 metros el Centurión, está dominando por medio cuerpo Kukin y afuera Saca en el segundo a uno y medio en el tercero, están luchando Candidata, Tolia, afuera Jimmy Winner el último Pero a solo dos cuerpos y medio es de Terje, pasan los nueve, van a los 800 metros finales y sigue Dominando en la carrera el Centurión, un cuerpo al frente, Kukin y Candidata luchan el segundo a medio en el cuarto Jimmy Winner, en el quinto a uno queda Tolia, último a dos cuerpos, sigue corriendo Terje Están ahora en el poste de los 500 metros finales, sigue dominando el Centurión, medio cuerpo ahora solamente Jimmy Winner, ataca afuera en el segundo a un cuerpo y medio, Kukin y en el tercero Entrando en la recta final, lucha por la delantera, Jimmy Winner ataca por el Centurión, cabeza al frente Aquí en los 100 metros finales, Jimmy Winner sigue atacando, el Centurión reaccionando y se despega por un cuerpo Kukin es el que ataca dentro del Centurión, sigue dominando por un cuerpo, Kukin y ataca por el Centurión Se mantuvo por uno segundo Kukin y tercero Jimmy Winner, para el cuarto lucha Antoli y el ejemplar Terje y el último lugar de Candidata ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!